...creo mucho en la arte gráfica... ...como concepto antiguo, esa palabra de arte... ...el origen fue en 1898... ...de ahí viene el nombre, era la época de la guerra de Cuba... ...y de ahí viene ese nombre de gráfica en la pan... ...yo era un relativamente buen estudiante... ...se me daban bien las ciencias exactas... ...y eso es lo que quería estudiar... ...y cuando terminé el COU, lo piensas, ¿qué haces?... ...y me lo planteé, dije, me quedo en la imprenta... ...que es lo que me gusta... ...no sé si acerté o no acerté, pero feliz soy... ...la imprenta es un poco como yo... ...me refiero, muy impulsivo, trabajador... ...muy bien direccionado... ...hay una responsabilidad familiar, ¿no?... ...de no defraudar a los que han estado antes de ti... ...a mi padre en particular, ¿no?... ...hay una necesidad de que esto siga creciendo... ...y siga teniendo la misma imagen... ...que ha tenido hasta ahora, ¿no?... ...esa es la parte que más me gusta de interactuar... ...y esa es parte de mi filosofía... ...en la empresa, interactuar con el cliente... ...sabez lo que quiere... ...a la hora de encargar un libro... ...poder vivir con él la emoción de hacerlo... ...el valor de mi empresa no está en las máquinas que compremos... ...está en la estrategia que tomemos... ...y sobre todo en el personal... ...somos un referente... ...la segunda empresa en facturación de Andalucía... ...la primera en tecnología... ...seguimos estando en Torre de Ungemeno... ...y de aquí nos lo muevo yo... ...y esperemos no tener que movernos".